Cuando más te necesité, te alejaste de mí ¿Acaso fue poco amor que yo te ofrecí? Cuando más te necesité, te alejaste de mí ¿Acaso fue poco amor que yo te ofrecí? Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Ha destruido todo mi querer Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Ha destruido todo mi querer Lo que tú me sabías decir Ciegamente se creer Pensando que era verdad Ser el dueño de tu amor Lo que tú me sabías decir Ciegamente se creer Pensando que era verdad Ser el dueño de tu amor Pero es muy tarde para remediar Pero es muy tarde para remediar Todo el dolor que me supiste dar Con tus falsas caricias de amor Has destruido todo mi querer Has destruido todo mi querer Has destruido todo mi querer ¡Gracias!